Tú sabes lo que siento Yo siempre te lo he dicho Y ahora nos vamos a enloquecer Y ahora nos vamos a una de miel Ven, 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 ven acércate Ven, 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 ven atrévete Bésame, bésame Bésame, bésame Tú sabes lo que me haces Cada vez que te lo pregunté Y ahora volamos Diciéndome más y más Y ahora volamos Sin parar jamás Ven, 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 ven Ven acércate Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven atrévete Bésame, bésame Bésame, bésame Ven, 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 ven acércate Ven, 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 ven atreverte Bésame, bésame Bésame, bésame